La garante una mecho más malo, no se mata con piedra ni palo Te huye semente por todos los rincones y su mumalina suficazón Ay, madre, no sé qué tinto que hoy yo pasé por la era Y a principiarito entrarme, arma de la temblaera Pero que mi papica, la tarantula de la niña Y a todo hijo enfermado, su sangre de la niña Fue como el noflor, partita la araña que tiene la barbilla Pinta una guitarra ballando su cura Ay, madre, no sé qué tinto que hoy yo pasé por la rincones y su mumalina Ay, madre, no sé qué tinto que hoy yo pasé por la rincones y su mumalina No le dimos la ragión ni pala, ni le dimos otra cosa más mala Ay, madre, no sé qué tinto que hoy yo pasé por la rincones y su mumalina Pinta una guitarra bailando su cura Ay, madre, no sé qué tinto que hoy yo pasé por la rincones y su mumalina